¡Gracias por ver el video! 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 Así es, distinguido público de Jalapa, es Veracruz, Veracruz para México y para el mundo. Llega, llega en estos momentos el momento máximo, una coreografía en que todos, todos al mismo paso, ritmo y movimiento, de dimensiones monumentales, bailaremos para lograr este reto, mil setenta y ocho participantes, disfrútenlo, admírenlo, La Bamba Récord, dancemos al color de Veracruz, La Bamba. Para bailar la Bamba, para bailar la Bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba me siento un fano porque sé que es el himno, porque sé que es el himno verón cruzando ahí arriba y arriba, ahí arriba y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Es la bamba, señores, es la bamba, señores, la melodía que nos pone en el alma, que nos pone en el alma, luz y alegría, arriba y arriba, arriba y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré. ¡Puro Veracruz, valiente! ¡Diez años! ¡Puro Jarocho! ¡Puro Veracruz, valiente! ¡Diez años! ¡Gracias! 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 ¡Vas a pasear todo el mundo, sí señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!